sufres de hipotiroidismo esta información de seguro te será vital mi nombre es oscar rocero soy médico endocrinólogo experto en hormonas sabías que el 44% de los pacientes que sufren de hipotiroidismo difícilmente logran el control de sus exámenes van al médico y encuentran la tsh alta la tsh baja y sufren ese vaivén de dosis de aumentar de disminuir te voy a contar unos aspectos fundamentales a la hora de tomar el medicamento para la tiroides lo primero que tienes que entender es que la levotiroxina que tú tomas es t4 es una hormona similar a la que tu cuerpo produce si te diagnosticaron hipotiroidismo es porque tu cuerpo es incapaz de producir la cantidad suficiente de hormona la t4 que te suministran es similar a la de tu cuerpo no es nada extraño la clave está en el ajuste perfecto de la dosificación por parte de tu médico hay factores a tener en cuenta en primer lugar la levotiroxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico qué quiere decir esto que no permite intercambiabilidad de marcas si bien en la cajita dice levotiroxina puede sonar a que es lo mismo entre marcas existe variabilidad en cuanto a la absorción y el tiempo de funcionamiento existen marcas muy responsables con medicamentos con estrechos márgenes de variación que son las recomendadas pregúntale a tu médico en primer lugar que te formule y exígele que te formule una buena marca de levotiroxina es importante no cambiar de marcas que sea siempre la misma marca para garantizar estabilidad en segundo lugar debe recordar que la levotiroxina se debe tomar completamente en ayunas con el estómago vacío el tiempo que debe pasar entre la ingesta de la levotiroxina y la ingesta del alimento deben ser más de 30 minutos importante no debes tomar la levotiroxina con una bebida diferente al agua es el agua el ideal para no afectar su absorción es también importante recordar que existen medicamentos que interfieren con la absorción de la levotiroxina el más común de todos el omeprazol existe también interacción con la metformina con los glucocorticoides debes evaluar con tu médico si tomas algún tipo de estos medicamentos para lograr el óptimo título de dosis es también muy importante recordar que la levotiroxina en pastilla no se debe partir no debemos partir la tableta porque la distribución del medicamento en la tableta no es equitativa de tal forma que una parte puede tener más y otra parte puede tener menos atención pacientes los que les han diagnosticado hipotiroidismo y escuchan por redes o por mucha información en internet que existen dietas para curar el hipotiroidismo desafortunadamente esto no es así o no es así parcialmente porque existe una recomendación nutricional clave para el hipotiroidismo y es lo más parecido a la dieta mediterránea cosa diferente por ejemplo con la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis autoinmune pues hay algunas asociaciones con el consumo de gluten los intolerantes al gluten suelen tener más autoinmunidad tiroidea y más problemas de tiroides se recomendaría por supuesto eliminar el gluten en la mayor parte de estas personas sin embargo falta un poco de información es clave que una dieta balanceada es suficiente para el hipotiroidismo en relación al yodo hay que tener mucho cuidado existen problemas de tiroides por déficit de yodo pero el exceso de yodo también es altamente perjudicial si empiezas a tomar yodo en exceso tu tiroides va a disfuncionar mal de tal forma que es importante tener garantía de que la dieta actual es suficiente en yodo en colombia en el país en el que estamos o que estoy yo claramente existe una dieta suficiente yo en la mayor parte de la población así que no necesita suplementación de yodo pero atención pacientes veganos y vegetarianos la dieta vegana suele tener niveles bajos de yodo revisa con tu médico este asunto que es muy importante puedes llegar a necesitar pero si tú no eres vegetariano o no eres vegano quizás no necesiten ninguna modificación en torno del yodo el rábano se estarán preguntando que es un alimento muy frecuente en la pregunta de la consulta no tiene nada que ver el rábano el rábano tiene un rábano de yodo así que tranquilos la soya es importante entender que parece ser que dificulta la absorción de la levotiroxina de tal forma que si vamos a tomar una proteína base de soya debe pasar por lo menos tres horas luego de la ingesta o tres horas de diferencia posterior ingesta la levotiroxina pero tampoco debe restringir el consumo de salsas de soya ojalá sean naturales porque no hay una evidencia de que afecte significativamente para los intolerantes a la lactosa es importante porque la intolerancia a la lactosa se acompaña a veces de problemas de absorción de la levotiroxina porque la mayor parte de las presentaciones de levotiroxina trae como excipiente lactosa aunque esto es muy raro también hay que tenerlo en cuenta no quiero decir entonces que hay que eliminar la lactosa que eliminar el gluten que eliminar ello no cada caso es absolutamente individual atención personas con sobrepeso normalmente y tradicionalmente asociamos que la disfunción tiroidea produce sobrepeso realmente la ciencia cuenta todo lo contrario el sobrepeso el exceso de adiposidad produce falsamente una elevación de la tsh que debe ser interpretada con mucha cautela incluso encontramos ecográficamente que la la tiroides se ve hipoecóica como si estuviera afectada pero es la obesidad la responsable de esas alteraciones los estudios han demostrado que cuando disminuyen de peso mejora el perfil tiroideo es por eso que debes consultar un verdadero experto para que determine si la tiroides es la culpable o es consecuencia de tu sobrepeso y así tomar la decisión de iniciar o no es iniciar terapia con levotiroxina porque es importante definir esto porque muchos pacientes que inician levotiroxina difícilmente se la podemos quitar después porque el cuerpo se acostumbra así que mucho cuidado con estas recomendaciones es claro entonces que el que necesita levotiroxina la necesita pero ojalá bien formulada bien ordenada por un experto en hormonas el médico especialista en hormonas es el endocrinólogo pero si no tienes acceso al endocrinólogo habla con tu médico preséntale este vídeo discutan las posibilidades de tratamiento y recuerden la levotiroxina es un medicamento muy bueno muy bien indicado va a ser clave para muchos de ustedes para que se sientan bien para mejorar la calidad de vida un saludo para todos espero que les haya gustado este vídeo hagan sus comentarios y no se les olvide seguirme también en instagram como endocrinorocero o en facebook como endocrinorocero un saludo para todos y les deseo lo mejor en sus vidas y y y y y Gracias.